Era Néstor, un buen conspirador, estábamos en Mar del Plata, el plan era enterrar el Alca, pero éramos un grupito como mosqueteros, como tres mosqueteros contra un batallón, el batallón aquel que venía lo dirigía George Bush, y nosotros éramos tres, cuatro, no pasábamos de cinco, es decir, Néstor, Lula, Tabaré, el paraguayo Nicanor, apoyando allí, y yo, teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata, y la batalla fue muy dura, ocho horas de batalla, y hay un momento en que Néstor me dice, Hugo, ven acá, cuando yo necesite que alguien hable, y vamos a derrotar a esta gente por cansancio, vamos, le digo, cuenta conmigo, y aquí no nos vamos hasta que no los derrotemos, al Bush y su gente, todos los presidentes, casi todos, menos nosotros aquí, y me dice, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables, para cansarlo, le doy la palabra, sin que tú la pidas, le dije, trato hecho, me la dio como tres veces, tiene la palabra el presidente de Venezuela, y yo, ajá, y yo, habla y habla, media hora, una hora, como yo hablaba, Bush se paraba, no le gustaba oírme a mí, y lo fuimos cansando y los derrotamos, era un buen conspirador, era un gran patriota. Gracias. 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 Gracias.